y regresamos con los minutos finales de noticias barquisimeto recuerden el cero cuatro catorce cinco 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 nueve seis nueve seis y siempre aprendemos algo no noticias barquisimeto el amigo manolo durán nos escribe que los sitios acondicionados en algunas parroquias e iglesias para dejar las cenizas se llaman columbarios aquí en la área el servicio se ofrece en la parroquia la milagrosa misericordia de taravana parroquia las américas santuario de santa rosa y en la parroquia maría auxiliadora bueno ahí está ya yo no lo sabía que se llamaban de esa manera y también nos escriben buenos días en la iglesia el salvador hay también un columbario donde reposan las cenizas de los difuntos columbario elisaúl columbar y hay unos que son verdaderamente hermosos pues claro como son primos en algunos son privados de verdad que son una belleza y que en los jardines espectaculares y todo lo demás 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 vamos a leer otro de los mensajes por acá nos dice eso de los cementerios es muy fácil de resolver hay que pagar un impuesto para mantener la infraestructura como lo pagan en los cementerios privados que difíciles es que el tema que hay muchas tumbas que ya nadie visita daniel no sé sería bueno sacar una estadística pero que se yo en el cementerio nuevo uno de cada 10 tumbas será que los familiares van van y acuden de resta y hay muchas personas que que ni siquiera se acercan a visitar a sus familiares buenos días amigos lo que pasa los campos deportivos yo creo que hay ligas deportivas que deben hacer mantenimiento por el bien de ellos mismos y eso está pasando el aquí les machado el aquí les machado pintado arreglado por la misma asociación según lo que ellos me dijeron ese día que yo fui a jugar allá la caimanera no todo esto nosotros lo hemos hecho hemos pintado estar para que no se niegan desde los espacios deportivos para poder tener allí esas casas de ellos mismos como bien bonita para para estar tranquilos y usted habla de esos bol de aquí les machado y por acá no nos escriben saliéndonos un poco el tema nos dicen por acá cardenales está considerando renovar contrato del manager carlos mendoza lo que no sé es esa palabra considerando renovar pero no veremos si lo hacemos yo soy de los que piensa que deben darle una otra oportunidad más allá que no me gustó como dirigió sobre todo en el round robin no me gustó e inclusive en plena temporada regular hubo algunas cosas allí de carlos mendoza que me pareció muy timorato con poca autoridad inclusive dentro del clubhouse o por lo menos es lo que uno notaba desde afuera desde la televisión pero considero que bueno y pagó la novatada carlos mendoza pero creo que se merece al menos una segunda oportunidad yo también daría una segunda oportunidad a carlos mendoza mira a los cementerios tienen que tener trabajadores fijos como lo hizo la cava cuando era el alcalde de puerto cabello que hizo la cava tengo entendido según el mensaje que puso trabajadores fijos en los cementerios hay que ver cómo estaban esos cementerios de puerto cabello cuando la cava era alcalde usted cree que cobrarle 200 dólares para instalar el gas directo al pobre era el sueño de chávez no se lo preguntan al gobernador del estado lara ese será el sueño de maduro y esa es la gran diferencia entre chávez y maduro nos escriban al 04 14 555 96 96 la recuperación del salario es que esa es la clave yo recuerdo que en su momento en el 2014 yo llegué a ganar como que fueron 15 millones de bolívares y eso era cercano a 300 dólares está con la tasa de ese momento si yo dividía 15 millones entre tal y yo era coordinador de recursos humanos en palacio blanco y normal este usar un sueldo normal como muchas otras personas ganábamos en ese entonces entonces si yo ganara van a 300 dólares mensuales que era para mí pagar 200 dólares claro era una quincena y un poquito más pero así ahogando tú mismo de tu propio salario si se podía pagar pero el problema es que ahorita el gran problema es el poder adquisitivo y que los salarios no no alcanzan porque si te pone a ver 200 dólares en cualquier otro país del mundo es una quincena o un poquito más de una quincena para que te pongan gas directo cualquiera daría una quincena de recuerda que le damos el salario y era brasil 242 243 algo así era el salario más bajo de suramérica y en una casa no trabaja nada más una sola persona o sea que pudiera allí se pudiera hacer y pagarlo entonces el problema no son los 200 dólares que tenemos que ganar correcto bien para poder pagar muy buenos días la noticia sobre el gas en el sector sanjón colorado todo fue un show es el sector está sin gas que revisen casa por casa y sobre todo la escuela del sector para que verifiquen si gozamos de este servicio también esta misma persona nos escribe que frente a su casa está un señor hueco que ya le van a cantar cumpleaños esa persona diciendo que es un show lo de sanjón colorado ayer si a fallarlo el sector está sin gas escribe que revisen casa por casa y sobre todo la escuela del sector para que verifiquen si gozamos del servicio el gobernador dijo que eran 150 familias hay que preguntarles a 150 familias y ya hoy tienen gas directo una buena denuncia no que hace esa persona y buenos días ese señor que dio esas declaraciones no tiene autoridad para eso con respecto a lo del cementerio yo tengo un panteón en el cementerio nuevo que me desvalijaron por completo y nadie respondió por eso feliz fin de semana señores para terminar daniel nos volvió a llegar otro mensaje y creo que debe ser una alerta para las autoridades de salud bueno eso es lo mismo el padre de la iglesia es claret le colocó candado al ambulatorio y está pidiendo que desalojen el lugar el secretario de salud debiera apersonarse alguien que le escriba al doctor cabrera a ver si manda a alguien se va a dejar el secretario de salud quitar un espacio en estos momentos cuando más lo necesita el pueblo y no es nueva esta denuncia no es nueva es una denuncia que ya hemos hecho en reiteradas ocasiones y desde ya hace bastante tiempo pase la iglesia clare queda en la lara con morán de todo el domingo el domingo el domingo y ese era el padre que es el padre no se estaba diciendo el cuento que hasta nos saludó y todo agua entonces nos vamos feliz fin de semana elisaúl feliz fin de semana para todos gracias por estar allí acompañarnos durante toda esta semana en noticias barquisimeto interactuar con nosotros aprender nosotros ustedes ustedes de toda la problemática que existe en nuestra entidad no hay tiempo para más no pasen a formar parte de las estadísticas chau chau nos despedimos será hasta lunes cuando dios mediante estaremos nuevamente con todos ustedes en la semana en noticias barrisimeto interactuar con nosotros